¡Saludos amigos! Bienvenido a otro episodio más de su super canal, Fans de Rafael Amaya. Hoy, con un super contenido, donde te estaríamos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Mañana, en el próximo capítulo de su super telenovela, El Señor de los Cielos. Pasará lo inevitable, y es que Aurelio se reunirá nuevamente con su familia completa. Y es que luego de ver lo acontecido en el capítulo anterior de tu super telenovela, El Señor de los Cielos, ahora vemos un Aurelio más renovado y mejor definido en lo que quiere hacer en su vida. Y éste quiere reivindicarse luego de haber perdido a su hija menor. Ahora, Luzma ha pasado al más allá, y ésta ha perdido la vida a manos del cabo. Luego de que éste haya regado fentanilo, como todos sabemos, en la fuente de la iglesia. Ahora, Rutila está pendiente de todo lo que pasa, pero ésta está retenida en el hospital. Mientras que Fernando tiene un as bajo la manga, al saber de que Rutila está detenida en el hospital. Pero éste no se detiene ahí, y es que ahora manda a su abogado con un as bajo la manga, para que éste vaya y la pueda sacar del hospital, para éste ponérsele en bandeja de plata, para que ella pueda obligatoriamente brindarle todo su apoyo y brindarle todo lo que es su sinceridad, para que él pueda obligatoriamente lavarle el dinero a los casillas. Luego de que los casillas ahora estén envueltos en tremendo lío, ahora la DEA está buscando a Aurelio por mar y por tierra. Y esto viene al caso luego de que Aurelio se haya quitado el chip en Mexicali. Pero siguiendo un poco más adelante, aquí le tenemos otro dato, y es de que Aurelio ya sabe que hay otra persona debajo del cabo, y es que éste sabe que hay un pez bien pero bien gordo que está detrás de él, y sabe que el cabo ahora es un segundero. Pero Aurelio le quiso dar su merecido como quiera al cabo, y éste se le apareció al momento de éste irse, luego de que Aurelio, como todos sabemos, comprara uno de sus secuaces, y ahora tiene al cabo acorralado. Pero el cabo se le pudo escapar, luego de que Aurelio le haya dado un tiro. Pero ¿qué pasará ahora y qué harán la familia de los Casillas para poder volver a reivincarse, reivincarse nuevamente? Y es de que Aurelio tiene el plan perfecto para poder llegarle automáticamente a Julio. Pero éste no sabe que es Julio, pero sí la felina. Ahora Aurelio se dedicará a buscar ahora a la felina, porque sabe que es la única clave que éste tiene para poder llegarle a lo que le han hecho daño. Ahora Aurelio se dedica en cuerpo y alma a buscar a la felina. Y es que este capítulo que viene está para chuparse los dedos. No se pueden perder lo que viene, porque lo que viene es puro plomo. Ahora Aurelio se va a un sitio específico y manda a buscar a Rutila. Y es que se da el gran reencuentro de Aurelio y su gran hija, Rutila Casillas. Ahora Aurelio está más que contento, luego de ver todo lo que ha pasado. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarlo tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos.